Para elevar el nivel de juegos centroamericanos y del Caribe y así evitar la cancelación de pruebas por falta de quórum se necesita trabajar con las federaciones deportivas, aseguro Steve Stoutte, presidente de ODKB. La eliminación de disciplinas en cada una de las ediciones de la justa regional es una constante debido a que no se reúne el requisito de tener la participación mínima de cinco comités olímpicos nacionales. ¿Qué es la subcampeona olímpica y mundial Guadalupe González? Es una buena pregunta, necesitamos trabajar con las federaciones nacionales, con cada federación nacional, con cada deporte, hacer una gestión para mejorar en los eventos, trabajar con más gente, con gente joven para. Ser más competitivos los deportes. Algunas veces las federaciones nacionales no están tan activas porque no hay una gestión y eso es un problema en algunos países y ese es el problema que tenemos. En la región apóstrofe, expuso Stoutte en entrevista, después de que se presentara la estampilla de correo de los Juegos de Barranquilla. El directivo destacó la participación de medallistas olímpicos y mundiales en la justa regional que tendrá una participación histórica con 37 países. Creo que tendremos la mejor actuación de los Juegos Centroamericanos. Las instalaciones en Barranquilla son espectaculares. Creo que en el centro acuático habrá muchos récords. Tenemos 43 medallistas olímpicos compitiendo, auguro Stoutte. Más noticias en MSN. Pollo García. A refrendar título en Centroamericanos. Video de medio tiempo. Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video. Siguiente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Los rojinegros encuentran 13 puntos arriba de Veracruz. Último lugar en la tabla de cocientes. Medio tiempo. Jugadores que se retiraron de la Liga 1010. Estos en 2017 jugadores que se retiraron de la Liga 1010. Este 2017 medio tiempo de Tultitlán, Andorra. La historia de Alan Peniche. Su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Medio tiempo. Un cancelar. 0-0-1-29. Configuración desactivado. HDHQS de Lopoyo García. A refrendar título en Centroamericanos. Pollo García. A refrendar título en Centroamericanos. Medio tiempo. Ver más videos. Compartir. Compartir. Tweetear. Compartir. Correo. Que mirar. Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Medio tiempo. 0-54. Jugadores que se retiraron de la Liga 1010. En 2017. Medio tiempo. 1-13. De Tultitlán, Andorra. La historia de Alan Peniche. Medio tiempo. 4-30. Murder Clown. Luchador. Gracias al básquetbol. Medio tiempo. 3-47. Adriana Jiménez regresa a la piscina. La Universal 2-30. Promesos del fútbol en 2007. ¿Qué fue de ellos? Soomin. Televisión. 0-53. Vamos por título internacional. Torres. Milo. Medio tiempo. 1-38. Arribas. Negó ser conflictivo. Pero no se deja pisar. Medio tiempo. 1-25. Refuerzos del Atlas. Buscan brillar. La Liga 1010. Medio tiempo. 1-47. Henry Martin compara a la América con selección. Medio tiempo. 0-37. Darwin. Calma. Espontáneo. Regala su playera y lo vaciona. Medio tiempo. 1-20. Sin tuca. El campeón regresó a los entrenamientos. Medio tiempo. 0-54. Seis futbolistas que truncaron su carrera por las drogas. Soomin. Televisión. 0-53. La Mexicana que le dio una medalla a Canadá. Medio tiempo. 2-47. Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería. Pagano. Medio tiempo. 3-57. Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa. Expansión. 1-3. Siguiente. Siguiente.